Era evidente que la excesiva dependencia de productos industriales y bienes de capital extranjero importados, dado el bajísimo desarrollo industrial que tenía Argentina, nos llevaba a lo que después se llamó el modelo de sustitución de importaciones. Importábamos casi el 60% de los bienes industriales. Llega ese modelo como consecuencia del agotamiento del modelo agroexportador, que hasta ese momento había sido el modelo ideal, el que hoy se invoca muchas veces. El modelo de sustitución de importaciones desempeñó un papel crucial. Este modelo se originó en respuesta a la disminución de las importaciones de Europa durante la depresión y los conflictos europeos previos a la Segunda Guerra Mundial. En 1930 la economía mundial colapsa y el libre mercado se desploma y los estados comienzan a optar por el proteccionismo de Estado. Argentina, conocida por su modelo de agroexportación con un funcionamiento en crece desde 1880, se vio afectada debido a la gran disminución de las exportaciones. Como mencioné, Europa ya no podía comprar a Argentina. Esto implica que para el país disminuyera también el ingreso de divisas que eran utilizadas hasta entonces para importar productos elaborados en el extranjero. Argentina y otros países latinoamericanos comenzaron a buscar soluciones. Surge así el modelo de sustitución de importaciones, donde se enfocaron en crear y producir localmente lo que solían importar del extranjero. El objetivo principal de la ISI era el desarrollo de la industria local. En Argentina, durante el primer plan quinquenal de Juan Domingo Perón, se otorgaron créditos para la industria y también se crearon impuestos a aquellos bienes que se importaban, que eran elaborados también dentro del país, justamente para proteger la industria local. Pero claro, el shock exógeno que produjo la crisis del 29 generó una devaluación del peso, modificó todos los indicadores, y entonces no fueron ni las vacaciones, ni los aguinaldos, ni los salarios altos, ni los sindicatos los que generaron un cambio de modelo, sino la pura necesidad. Es obvio que la excesiva apertura de la economía expone y hace muy vulnerable a la Argentina desde aquel tiempo, y se puede ver cada vez que se abre excesivamente la economía, Argentina se hace muy vulnerable a los choques exógenos y sufre las consecuencias de no tener una política económica nacional. Gracias por ver el video.